Cuando me dijeron que este almuerzo trataba sobre el tema de los precios, la economía, cómo es ese día a día de las transacciones económicas más simples y más complejas, pues no pude dejar de recordar que ayer mismo fue una gran noticia en Cuba y claro está en nuestro diario digital 14 y medio que narra la realidad cubana. Por tanto, tiene que estar tras la noticia y la información que se habían comenzado a vender por primera vez en décadas los primeros autos importados modernos de segunda mano en moneda convertible, dígase divisas, dólares, euros. Entonces, claro, había una gran expectativa sobre esto porque durante muchos años los cubanos no hemos podido ir a un concesionario, a una tienda y comprar un automóvil moderno. De ahí toda esa cantidad de autos de la primera mitad del siglo XX que circulan por nuestras calles. Eso que a los turistas les encanta tanto y van y hacen sus fotos un Cherolet, un Cadillac, un Plymouth de los años 40 y 50 y lo ven tan hermoso, no corresponde a una predilección especial de nuestra naturaleza cubana para coleccionar autos activos, sino a una realidad como una montaña. No hemos podido comprar autos nuevos en todo este tiempo. En 2011, una de las reformas raulistas, que ya ahondaré en eso más adelante, fue justamente permitir a los cubanos comprar y vender autos entre ellos. O sea, el parque automotor ya establecido y que estaba en el país podía intercambiarse por dinero. Eso fue en 2011, después de décadas y décadas totalmente prohibido, que la gente pudiera comprar un auto. Entonces, bueno, pues empezó un intercambio de ese parque automotor donde estaban los viejos Cherolet, los viejos Cadillac, los Ladas y los Moskovich, que son los autos que nos heredó la etapa del llamado socialismo real, del suicidio soviético, de la época de la meritocracia, en que la gente recibía un auto no porque tenía más o menos dinero, sino a través de una serie de méritos y prebendas ideológicas y políticas. Ayer esa etapa terminó y comenzó en teoría, y digo en teoría porque ya les contaré los detalles, la posibilidad de que los cubanos compren autos modernos importados, pero, ojo, no pueden importarlos ellos directamente. Con 2.5 millones de emigrados fuera de la isla, me imagino que haya muchas posibilidades de que las familias, los parientes, los amigos, le hagan llegar a los cubanos en el interior del país un auto de segunda mano a muy bajo precio o prácticamente con ningún precio. Pero no, en este caso ha sido una empresa estatal, Cimex, el brazo comercial de los militares cubanos, la única que tiene el derecho de importar estos autos de segunda mano y venderlos a los cubanos. Había muchas expectativas, un reportero de 14.5 fue a cubrir la noticia en un lugar de La Habana, solo La Habana comenzaba ayer con esta práctica y, bueno, había muchas expectativas, estaba toda la prensa extranjera, Reuters, AFP, FAP, viendo. La cola comenzó cuatro días antes. Cuatro días antes, las personas se quedaron a dormir para comprar sus autos. Los autos solo se podían comprar al contado, todo el dinero de una sola vez. Solo se podían comprar en divisa, dólares o euros. En Cuba circulan dos monedas, las dos son nacionales, el peso cubano, el peso convertible, pero el gobierno ha establecido estas especies de bolsones donde se venden monedas convertibles o en divisas para tratar de atraer divisas. Pero no es que usted vaya con una maleta de dinero y lo compre, sino que tiene que depositar ese dinero en una tarjeta magnética y comprar. Bien, hasta ahí. Cuando se abrieron las puertas del local, había como unas 40 personas esperando para comprar o mirar y uno de los primeros compradores salió de ahí adquiriendo un Toyota del 2011 por 80 mil dólares al contado sin garantía. O sea, si mañana algo no funciona, es su problema. Entonces, claro, ustedes se preguntaban, ¿y quién compra un auto al contado por 80 mil dólares en una Cuba donde un médico, un cirujano, un neurocirujano, no gana más de 50 dólares al mes? Entonces, absolutamente absurdo. Bueno, pues este hombre que compró eso es un emigrado cubano que vive fuera de la isla y quiere darle a su familia cierto confort para que se muevan por las calles cubanas. Al menos eso fue lo que declaró. Pero les cuento esta anécdota que es muy reciente de ayer mismo para que noten que hay una Cuba de muchos rostros que está conviviendo ahora mismo, una Cuba de la miseria, de la pobreza, de la incapacidad económica de adquirir bienes básicos y de pronto una Cuba que está alada por una clase que tiene recursos. ¿Quién es esa clase? Bueno, esa es una gran pregunta. Esa es una clase que muchas veces está vinculada directamente al poder. Hijos, nietos, sobrinos, de jerarcas del partido, de militares, de gente bien posicionada en la cúpula castrista. También puede ser una clase que está vinculada a la emigración con parientes en el extranjero que mandan recursos no solo para sobrevivir, en algunos casos para llevar negocios adelante o para comprar un auto. Esa clase también está constituida por gente que desvía constantemente recursos del Estado, o sea, roba al Estado, los canaliza hacia el mercado informal o mercado negro y de ahí saca sus recursos. Y esa es una clase que también está constituida en parte, digamos, por artistas, pintores, músicos, reggaetoneros, que tienen una vida donde los ingresos son mucho más abundantes que el resto de la población. ¿Se pueden comprar un auto de 80 mil dólares al contado de hace nueve años y sin garantía? Sí, porque Cuba se ha convertido en una especie de burbuja donde la relación de oferta y demanda funciona de una manera un poco arbitraria y según los designios del Estado. A eso hay que agregarle el problema de que somos una isla. Entrar un auto no es un auto a través de las fronteras, ¿no? Se necesitaría un ferry, un barco, pero no están autorizados ese tipo de embarcaciones trasladando vehículos. Entonces, bueno, este ejemplo es solo uno de los muchos que podría ilustrarles de cómo funciona la economía cubana actual. Popularmente, a nivel del día a día, hay algunos elementos que marcan la diferencia. Si usted es un cubano que vive de su salario, si usted no es una persona que no comete delitos de robarle al Estado, si usted es alguien que no tiene un negocio propio, pues usted está en la mendicidad. Un médico, un profesor, un ingeniero que solamente pretenda vivir de su salario es una persona que tendrá muchas limitaciones nutricionales de transporte comunicativa porque el salario promedio mensual en mi país no supera los 40 dólares. Los médicos, que son los que más ganan, no van mucho más allá de los 50 dólares mensuales, mensuales. Sin embargo, cuando usted va a una tienda, el litro de aceite vegetal cuesta 2 dólares 50. Entonces, ¿cómo moverse en eso? Bueno, el apuntalamiento a esa situación es el exilio. Ese mismo exilio que en los años 60 y en los años 70 el oficialismo denostó, denigró, difamó tanto de él. Incluso hay algunas frases populares que recogen esa transición, esa conversión. Y dicen, los antiguos traidores se convirtieron en traidólares. De traidores a traidólares. Porque en los años 60, cuando el éxodo masivo de la clase media, la clase adinerada cubana, en 1980 con el puerto de Mariel, que se fueron decenas de miles de cubanos, la crisis de los balceros de los 94, todo eso ha tenido como un discurso, una narrativa oficial que culpa a los que se van de no haber sabido sacrificarse, de no haber sabido ser revolucionarios, de no haber sabido ser cubanos. Entonces, son apátridas, gusanos, traidores. Pero lo cierto es que esas olas de éxodo, esas olas migratorias, son las que hoy soportan la economía cubana en muchos órdenes. Incluso hay un juego de palabras, o más bien de sílabas y de iniciales, que dice, a un cubano se le pregunta, ¿tú tienes fe? Bueno, fe, fe religiosa. No, ¿tienes fe? ¿Tienes familia en el extranjero? Si tienes fe, estás salvado. Si no tienes fe, pues tienes un problema, porque no hay quien te mande dinero. Se calcula, aunque el oficialismo no lo quiere reconocer, que la remesa es prácticamente ahora mismo la primera entrada de divisas al país. En un momento, ese lugar lo ocuparon los llamados servicios médicos. Misiones médicas cubanas en el extranjero, en varias plazas, sobre todo América Latina, África y también un poco de Asia, que se hacían en coordinación con el país receptor de esas misiones y también de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana de la Salud. Al final, se convirtió en una industria de la esclavitud moderna. Los médicos eran enviados al lugar, salvaban vidas, claro está, pero si el país receptor pagaba unos 3.000, 4.000 dólares por cada galeno, el galeno recibía máximo, máximo unos 300. Vivía en condiciones muy precarias allí, hacinamiento, peligro y el Ministerio de Salud Pública cubano, o sea, la Plaza de la Revolución, el régimen cubano, se embolseaba el resto. Esto trajo muchas críticas y hace, en 2018, cuando el presidente, o sea, Bolsonaro fue nombrado presidente de Brasil, pero todavía no había asumido el cargo, se generó una polémica entre Brasilia y La Habana sobre los más de 8.000 médicos cubanos que estaban ahí en esas condiciones. Se habló de esclavitud moderna, de que no se les permitía a los médicos cubanos llevar a sus familias, claro está, porque las autoridades cubanas temían que una vez con su familia allí decidieran no retornar y cortar los vínculos del acuerdo. Conclusión, se cerró el acuerdo, era un programa que se llamaba Mais Médico y de esos 8.000, buena parte tuvo que regresar a la isla y cerca de 2.000 se quedaron en territorio brasileño. Esos 2.000 fueron considerados desertores. Desertor es la palabra oficial para cuando un médico, un deportista, un funcionario que está en misión oficial decide no regresar. El castigo de la deserción es 8 años sin poder entrar a Cuba. Si tienes un hijo pequeño, si tienes una madre enferma, sabes que cuando desertas tienes que despedirte por 8 años y después ver si te dejan entrar. No es que sean solo 8 años, pueden convertirse en mucho más. Entonces, el programa Mais Médico en Brasil se recortó mucho, el cambio de gobierno en Ecuador también canceló los proyectos médicos allí, el cambio en Bolivia, más de lo mismo, y ese pilar económico de entrada, divisas al régimen cubano, parece estar en picada. ¿Qué queda? El turismo estancado también. El turismo vivió un aumento importante tras el deshielo económico, perdón, el deshielo diplomático de Washington y La Habana. El deshielo diplomático fue anunciado el 17 de diciembre de 2014. Todos hemos visto esas imágenes, Raúl Castro, Barack Obama, la visita de Obama a La Habana. Pero lo cierto es que a ese momento de entusiasmo le llegó un estancamiento, no solamente por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, sino porque, a mi juicio, mi opinión muy personal, el oficialismo cubano entró en pánico, entró en pánico de lo que podía traer como costo político emprender una serie de reformas económicas hacia la apertura, la flexibilización y el intercambio más fluido con Estados Unidos y con la comunidad cubana de Estados Unidos. Entonces, después de ese boom en que nos visitó Chanel, los Rolling Stones, Beyoncé, Madonna y todos los famosos parece que querían ir a La Habana, ha llegado un proceso de estancamiento en el número de turistas que tiene múltiples razones. Uno, el aumento de las sanciones estadounidenses que recortó la llegada de los cruceros a Cuba, los vuelos charters, los vuelos comerciales, pero también tengo la impresión que es por dos razones más. Uno, el turismo cubano no logra ser competitivo con otros destinos turísticos de la zona como Dominicana y Cancún, por ejemplo, porque es un turismo que necesita importar demasiado para suplir las necesidades del viajero. Usted va a un hotel en Varadero, el gran balneario, el más famoso de Cuba, se hospeda con una manilla de todo incluido y cuando va al desayuno la mantequilla es importada, el mango muy probablemente sea de República Dominicana, la azúcar muy probablemente sea francesa. Entonces, claro, para sostener ese turismo hay que importar demasiado porque la productividad nacional es muy baja y la posibilidad de un productor de colocar su mercancía, sus frutas, sus vegetales, su azúcar en ese hotel muy limitadas. Entonces, cada viajero deja pocos ingresos y se encarece mucho sostener un estándar internacional. Pero otro elemento que ha dado al estancamiento del turismo también es que hay países que entran en moda y salen de la moda. Cuba estuvo en los focos internacionales, había una gran atención porque, ajá, quizás aperturas económicas, quizás aperturas políticas, ¿qué va a pasar? Pero ese momento se perdió y ahora mucha gente mira hacia otro lado y piensa, bueno, ya vamos a tener que conformarnos con que Cuba es una dictadura permanente y nada cambia. Entonces, ya les he hablado del acceso a divisas y de dinero por los servicios médicos, les hablé del turismo y queda un pilar importantísimo, el soporte, subsidio y apoyo venezolano. Durante casi dos décadas mi país ha fagocitado a Venezuela, ha chupado sus recursos. Se calcula que a inicios de la década pasada Cuba recibía hasta 100.000 barriles de petróleo diarios de Venezuela. Eso le permitía no solamente soportar el consumo interno, sino revender petróleo en un momento además que el barril alcanzó precios muy altos. Ahora, según los analistas, porque no hay cifras públicas ni claras, estaremos alrededor de unos 40.000 barriles diarios, menos de la mitad. Y por otro lado, tampoco es que sean estables, a veces llega el barco, a veces no puede llegar y todo eso se está anotando, uno, en la vida cotidiana, menos transporte, menos movilidad, más dificultades para generar electricidad, cortes eléctricos más prolongados, recorte del horario de trabajo de instituciones públicas y, claro, está un déficit de materia prima y de alimentos porque el dinero resultante de la reventa de petróleo se usaba para comprar comida. Cuba es un país profundamente dependiente de las importaciones. Cada año se necesitan unos 2.000 millones de dólares para importar comida y no estamos hablando de especialidades ni de cosas gourmet, estamos hablando de importar pollo, estamos hablando de importar azúcar, estamos hablando de importar harina, estamos hablando de importar productos muy, muy básicos. ¿no? Entonces, lastimada las misiones médicas, lastimado o estancado el turismo, lastimada la colaboración o más bien la dependencia con Venezuela, lo que quedaría sería el pilar de la productividad nacional. Pero ese pasa por decisiones políticas. La decisión política de abrir más y facilitar un sector privado al que el castrismo le teme como el diablo a la cruz. Recuerden que una de las premisas y de las acciones iniciales tras la llegada al poder en enero del 59 de Fidel Castro fue el desmantelamiento de toda una red comercial, de industrias en manos privadas, las confiscaciones y nacionalizaciones de bancos, industrias, centrales, azucareros y todo tipo de negocio productivo fue una marca de aquellos años. Después, en 1968, ya se acabó de enterrar toda iniciativa privada. En marzo de 1968, Fidel Castro decreta la llamada ofensiva revolucionaria que se resuma en lo siguiente. Ese día, esa noche, se confiscó y nacionalizó hasta el cajón con el betún y el cepillo de los limpia botas. Y entramos ese 1968 en la larga noche de la estatización absoluta. Usted no se podía comer nada ni comprar nada ni recibir un solo servicio fuera del Estado hasta 1993, 68 al 93. ¿Qué pasó en el 93? Bueno, en el 93 pasó que el muro de Berlín se había caído en el 89 que la Unión Soviética había implosionado en el 91 y que Cuba perdió el 70% de su comercio internacional y cayó, se dio de bruce con su verdadera realidad económica y era que había sido una isla mantenida, una isla subsidiada durante mucho tiempo y de pronto esa burbuja se desinfló contra las cuerdas económicas con una población muy lastimada por los recortes de transporte por la falta de comida en mi país se llegaron a generar enfermedades típicas de la desnutrición contra las cuerdas de eso Fidel Castro acepta en 1993 hacer aperturas económicas ¿Cuáles fueron esas aperturas? La dolarización de parte de la economía que dura hasta el día de hoy aunque el dólar no circule físicamente circula un fantasma o un émulo del dólar que es el peso convertible que es un papel de colores que significa un dólar abre a la inversión extranjera comienzan a llegar las primeras compañías Melia Iberostar en fin fundamentalmente en el sector hotelero de capital mixto siempre con la parte estatal presente la parte estatal normalmente tiene 51% de las acciones la extranjera 49% se abre por primera vez en muchos años el mercado agrícola en manos privadas y cooperativas los campesinos no podían vender sus productos ustedes se imaginan yo crecí en una cuba donde no se podía comprar una cebolla una cebolla algo tan básico vivimos un país con tierra fértil un clima benigno para el cultivo y solo en 1993 se abre a la posibilidad de estos mercados agrícolas donde los productores llevan sus frutas llevan sus gestales y también se abre al sector privado parece muy grandilocuente pero primero no se le denomina sector privado porque el oficialismo le teme a las palabras no quiere que se hable de capital riqueza emprendimiento negocio y mucho menos privado entonces le ponen la etiqueta de sector por cuenta propia o cuenta propista y abre una cantidad limitada de ocupaciones no profesiones o sea usted puede ser en Cuba aguador por cuenta propia forrador de botones yo no sé quién forra un botón ahora mismo en el siglo 21 pero ahí está puede ser elaborador de alimentos puede ser jardinero puede ser fotógrafo pero nunca podrá ser abogado por cuenta propia periodista por cuenta propia médico filólogo crítico de cine no no o sea que se abre a un grupo de ocupaciones muy manuales típicas prácticamente una aldea medieval y no de una sociedad moderna y esas son las llamadas reformas de los años 90 que a mi juicio esto es una opinión muy personal hubieran podido llevar a cada vez una apertura económica más amplia si no hubiera aparecido en escena una variable y un personaje que cambió todo y era Hugo Chávez Hugo Chávez aparece en escena a finales del siglo pasado y Cuba vuelve a acomodarse a la vieja fórmula del subsidio de la isla mantenida del país sostenido desde afuera y entonces entra en una década en que las reformas se adormecen no se hacen más hasta que en 2008 Raúl Castro asume la presidencia formalmente y se encuentra una isla quebrada una isla quebrada porque todos los recursos que han entrado a través del subsidio venezolano se han usado en propaganda política privilegios políticos meritocracia pero no en mejorar la infraestructura del país ni en fomentar la productividad y allí entra otro paquete de reformas las llamadas reformas raulistas que a mi juicio empiezan siendo más que reformas la repartida preparación de injusticias del tamaño de una montaña llega Raúl y nos permite por primera vez tener una línea de telefonía móvil hasta ese momento un cubano que quisiera hablar por un celular tenía que capturar un turista en la calle pedirle que fuera a hacer el contrato era el servicio de prepago o sea prepago así que después que el turista se iba te dejaba la tarjeta sin y como un paria como un delincuente como un criminal en la noche tú ibas usando esa tarjeta sin llega Raúl al poder e intenta resolver eso y dice bueno los cubanos pueden contratar una línea celular abre a que los cubanos podamos entrar a nuestros propios hoteles estaba prohibido no no se podía si un familiar de usted lo venía a visitar desde Miami a Cuba alquilaba una suite en un hotel y le decía ven quédate una noche conmigo usted no podía entrar a ese hotel entonces Raúl Castro repara esa injusticia y bueno los cubanos que entren como ven las primeras reformas en realidad son la subsanación de un apartheid de una segregación de un proceso de endofobia o rechazo al nacional y después empieza a hacer otras reformas permite por primera vez en décadas la compra y venta de casas los inmuebles que ya existen la compra y venta de autos los carros que ya existen en manos privadas abre un poco más al sector privado entrega tierras en usufructo un fracaso porque inicialmente toma tierras estatales las entrega en usufructo pero las da por 10 años un usufructo de una tierra de 10 años no es nada en lo que usted hace el pozo construye la casa limpia las hierbas malas y ya se le pasaron 10 años amortizar sacar beneficios de una tierra lleva mucho más y entonces después llega este entusiasmo ya conectando con el inicio de esta conversación este entusiasmo del deshielo en que parece que puede haber más reformas la situación actual catastrófica hace dos días el club de París ha dicho que Cuba no ha pagado la deuda del año pasado y que puede estar en breve en impagos lo cual nos alejaría de nuevos créditos de nuevas posibilidades de acceso a materias primas Venezuela el subsidio venezolano va en picada la productividad nacional no logra despegar la remesa está estable soportando la vida cotidiana pero esto es una entrada prácticamente de sobrevivencia y de emergencia y los servicios médicos están cayendo la situación del país es bastante seria ahora mismo tenemos una especie de crisis claro el oficialismo nunca usa esa palabra como en el año en los años 90 la crisis económica fue bautizada como periodo especial en septiembre pasado cuando tocamos fondos en el acceso a petróleos e hidrocarburos el oficialismo lo decretó como una situación coyuntural en mi país nada se llama como debe ser todo tiene un nombre en paralelo entonces estamos en una situación coyuntural en que evidentemente pues no hay una luz al final del túnel porque no creo uno que Venezuela vaya a recuperarse como para apoyarnos no va a aparecer otro Venezuela el sector privado solo puede oxigenar esa economía si le abren lo suficiente pero eso tiene un costo político el costo político de la emergencia de una clase media poderosa que va a exigir más el costo político de un sector privado que va a querer organizarse tener voz propia exigir cambios y todo eso además en un momento en que está muriendo la generación histórica que está en el poder y los que vienen detrás todavía no se atreven a hacer porque todavía tienen que decir públicamente su compromiso de continuidad fidelidad de que la revolución continúa entonces estamos ahora mismo atrapados en ese punto todo eso se nota en la vida doméstica en la vida cotidiana un descenso de la calidad de vida un descenso en la capacidad de moverse dentro del país una insatisfacción ciudadana que se expresa no en protestas en las calles sino en un mayor éxodo hacia afuera de la isla